El chalé en un suburbio de Perris 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 Mientras hablaban con ellos, descubrieron a los niños en un ambiente oscuro y maloliente Los padres no pudieron dar una explicación lógica de por qué estaban inmovilizados de esa manera, dice la nota Las víctimas parecían estar sucias y muy desnutridas Las víctimas recibieron inmediata atención médica y comida, tras decir a los agentes que estaban hambrientos Los servicios de protección de menores están asistiendo en la investigación Todos han sido hospitalizados. Los padres fueron detenidos y se enfrentan a nueve cargos de tortura y diez cargos de poner en peligro a menores El lunes por la tarde se conocían pocos detalles de esta pareja Según los archivos del condado de Perris Esos mismos registros revelan que el colegio privado tiene seis alumnos En Facebook existe un perfil llamado David Louise Turpin, una combinación de los nombres de los padres En el que hay decenas de fotos publicadas entre 2011 y 2016 de la pareja en diversas situaciones, rodeada de niños Hay tres chicos y diez chicas Una de ellas es un bebé En una de las series de fotos están posando en lo que parece ser una boda con un imitador de Elvis El perfil afirma que Las Vegas es uno de los lugares visitados.En otra de las series está toda la familia, menos el bebé, en Disneyland Los niños tienen el pelo cortado estilo tazón, igual que el padre, y las niñas van todas vestidas y peinadas igual Personas apellidadas turpin comentan las fotos con normalidad Y una persona apellidada Flores afirma que es la hermana de la madre y comenta las fotos de ella con el bebé La emisora local de ABC habló con una vecina que afirmaba haber visto la detención y luego cómo salían todos los niños de la casa Iban en pijama porque era muy pronto por la mañana Decía la mujer, que no quiso ser identificada en cámara Estaban muy pálidos, como si nunca les hubiera dado el sol Vi a algunos de los mayores, la mayoría eran chicas, con una complexión muy pequeña La casa está en una urbanización de chalés unifamiliares relativamente nueva a las afueras de Perris En el valle de Temecula, una zona interior de California alindante con el desierto Una vecina que vive en frente de la familia citada por Los Ángeles Times Afirma que le dijeron cuando se mudó que la pareja tenía 12 hijos, pero nunca los vio a todos La vecina veía de vez en cuando a tres niños entrando en la furgoneta con los padres Estaban muy pálidos, creía que estudiaban en casa Sabes que hay algo raro, pero no quieres pensar mal de la gente Estaban muy pálidos, creía que estudiaban en casa